Vamos ya para la ciudad de reyes, de dioses, traspasando estas murallas. Vamos hacia Anor Londo, me cago en todo. ¿Qué está pasando? No, 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 no. También el método de desplazamiento que tenían no era el mejor. Más de uno se murió con un brazo arrancado, que lo sepas. ¿Ahí te va a quedar? ¡No! ¿Crees que me iba a decir algo, chocho? No, para allá no. Ah, vale, sí, para allá sí. ¿Te imaginas que me sueltan ahora a morir? Qué gracioso, yo digo, a ver si hay algo, ¿no? Te puedo asegurar que este vídeo no lo he visto en mi vida. Esto está siendo inédito para mí. No me he dado cuenta de que había una gárgola de haz detrás y que mucho menos podía hablar con ella. Porque el vídeo no lo he visto en mi vida. ¡Subirme, cojones, que me ha equivocado! Mira, esto lo podemos saltar, no pasa nada. Pero qué gracioso. Qué bonito el remaster. Qué bonito este puto lugar. También tengo que decir, ¿vale? A mí me gusta ser un poquito pedante. Porque muchas veces nos subimos al carro de las cosas y no analizamos todo con la misma medida. Yo mismo seré también hipócrita y no mediré todo con la misma vara siempre. Esta zona es una de las más bonitas y una de las más feas. Aparte igual es un poco, ¿no? Todo esto es majestuoso, es precioso. Pero después no hay nada realmente. Y hay más de un escenario en este sitio. Los vamos a ver ya. Que es un rectángulo. Tú imagínate un juego en acceso anticipado de Steam que está sin terminar, que tiene hecho dos o tres personajes nada más. Y, ¿sabes? Y tiene niveles muy simples. Pues en algunos casos, esta zona parece un poco eso, tío. Es una estatua, no te preocupes. Eso está ahí... Se está moviendo por el aire. Porque son estatuas. Un poquillo como la torre de Pisa. Pero eso no te muerde ni eso. Está para asustar. Para la gente que no trae carnet. Pero tú puedes... Mira, mira, qué bonito. Esto es muy bonito. Y tú puedes pensar que en otra época esto era una ciudad llena de vida. Era un Olimpo de personas y de... Bueno, de no muertos, no. Porque la maldición. Que está todo más bonito y allí también, ¿no? Ahora hay un cofre. Ahora ya la liaremos con vosotros. Esperad. 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 Pero es lo que digo. Mira qué cosa más... ¿Sabes? Precioso aquello que estamos viendo que es una zona a la que también iremos. Todo lo que se ve en estos juegos paisaje es un 10. Pero este cacho tan grande... Esto... Todo esto... Todo esto de aquí... ¿Esto qué? Tiene sentido geográfico que es lo que decía cuando íbamos al campanario y a la parte baja de... del burgo de los no muertos. Que las distancias en este juego son reales. Si tú ves aquello allí vas a tener que tardar X tiempo en llegar. O la distancia que hay o el camino que hay es real. Aquello no es una imagen de mentira y llegas allí a través de una pantalla de carga y después no sé qué. Bueno, a lo mejor en este caso sí lo es. Tanto que estoy hablando. Pero hasta ahora ya digo. Todo lo que hemos visto hemos llegado. O sea, eso que está ahí abajo tú llegas. Ahí hay un enemigo y lo estás viendo. Allí enfrente igual. Aquella escalera todo eso está a esa distancia. Pero el precio que tienes que pagar es que esto se queda un poco tan grande y tan vacío. Que sí que te transmite ese mundo muerto, ¿no? Esa soledad. Solamente se escucha al aire porque es un sitio alto los pájaros. Y es bonito, es muy bonito pero está vacío o feo. No vacío poéticamente, vacío o feo. Es lo que es, ¿no? Hogarita para descansar. Ya me callo de analizar chorra. Muy bonita la suelería. Coño, hola. La tibia descansar ya que me mates primero. Y aquí recargamos 10 estus porque esta hoguera está bastante avivada. Que yo no he estado avivando las demás hogueras pero esto bajar se hace... Y se puede avivar hasta 10. Más adelante se puede avivar hasta 15 o 20. No me acuerdo. Pero cada vez que tú descanses en este fuego tienes 10 estus. Yo he estado ahogando a lo difícil que lo sepa. Sí, hombre. Tengo también en cuenta las limitaciones técnicas de hace 7 años. Pero me refiero antes de decir este juego es un 10 de 10. Todo es perfecto en este juego. El Dark Souls 2 y el Dark Souls 3 son peores que el 1. El 1 es el mejor. Sí, a mí también me parece el mejor en más de un aspecto. Pero hay otros aspectos que me gusta criticar y que no me puedes decir que eso no está vacío de cojones. Por limitación técnica por mil cosas, ¿no? Pero que no lo digo como algo malo. Para mí sigue siendo de mis favoritos este. Pero que me gusta saber lo que te digo que no sea todo es perfecto no tiene un fallo. Me gusta, me gusta estimular un poquito esa conversación. Y también habrá gente que diga para mí me gusta mucho más eso que haya un viaje de mierda vacía de nada, oye que es, oye que es. Amiga, ¿qué tal? ¿Qué armadura más guapa? Me van a decir que te mate pero no voy a hacerlo. Bueno, eres un visitante raro. Bienvenido a la ciudad de Anor Londo elegida por morto. Si buscas a la ciudad de Lord Gwynn la ciudad de Anor Londo exit aquí y head straight yonder. Si eres el elegido una revelación te va a visitar. Lo que sigue después depende de ti. Oh, que bien. ¿Podemos reforzar el frasco de esto? Aunque el alma que tenemos creo que no habría que gastarla. ¿Qué es? ¿Qué soy? ¿Qué soy yo? Bueno, soy el guardián del bonfire. Si no para mí, ¿qué beacon habría en esta cita perdida? Un guardián y un guía. Esa es mi llamada. Y hasta ahora las guardianas del fuego que hemos encontrado eran como mártires encerradas o sacrificadas. Esta tía no, esta tía va bien armada. Tú tú todos se lee, ¿sabes? Los bonfires atendidos por los guardián son especiales. Están relacionados con el otro y sus flames nunca mueren. Pero nunca los guardián de estas flames se encuentran. Si necesitas restos, ahora es el tiempo. Eso es, después de todo, lo que los bonfires se forman. Dice Killo y necesitas descansar más te vale que te sientes porque lo que está por venir es si te ha molestado un poquillo la fortaleza. Que creo que tenemos la de la ansiedad infectada. Deberíamos de tener dos almas de guardiana. Está todo mejorado, está todo bien hecho. Pues ya está, no se me ha olvidado nada. A descansar y pa'lante a Norlondo. Tenemos ¿qué nivelito sería Norlondo? Más o menos nivel 50, ya que estoy nivel 43. Vamos a subir nivelillo. Si puedo hay una ranurita más, tío. Una ranurita más viene de luz. Incluso voy a querer otra para tener bastante piromancia, pero por ahora me voy a quedar con una ranura y lo demás a fuerza, a tope. Ovidita. Venga, una fuerza, una vida, una aprendizaje. De lujo. Gran alma de valiente caballero y alma de héroe son un montonazo. Y antes que perderla, tenerla ahí guardada para comprar, ¿qué? Te va a comprar una vida nueva. Te vas a comprar pelo. Pues no te lo vas a comprar. 28.000. Ah, dos niveles más, de lujo. ¿Más vitalidad? Sí. A chupar. Porque nos va a ser falta la vida. Vamos a probar el látigo que me mola. También lo suyo sería... Joder. Borrar... sin querer confundiéndome con los menús algún día. Vamos a limpiar esto que hay un cofrecito ahí detrás y me gustaría echarle un ojo también a esa estatua. ¿Ajen qué? Sí. Precioso. Ese escudo bueno que bloquea magia. Al 100%. También esta gente es muy lenta y que no para nada. Bueno, pues nada, retiro lo de lento. Si te vas a ofender, padre, mamma mía. Eso no me ha gustado. Eso me ha gustado un poquillo más. Sí, porque os limpio de un bolazo. Pasa que hay que cularse detrás del escudo. Y hasta dentro de un rato la hero. Sigue así, fierecita. Seguiremos así. ¡Viva! Quémate. Ahí estaría. 700. 400 y pico y 300. Precioso. Titanita demoníaca. Nos dejamos una titanita de demonio en la fortaleza de Sen porque nos quedó por matar a un demonio, pero después de lo ayer ya no había mucha más gana. Qué guapo esa estatuas. Vamos a conocer de quién es esa estatuas. Ese de ahí. Y la lanza, qué bonita. Ya conoceremos quién es. Pero es una estatua a uno de los caballeros que hay en este lugar. Iba a decir personalidades y es muy bonito. Arquitectura y tal. Precioso en este juego. Hay un muchacho ahí fuera. No hay que molestarle. Está guardando las palomas que no entren a cagar por aquí porque tú imagínate lo grande que es este patio recoeta las mierdas. Esta ciudad está muertecilla. Sin haber jugado a Dark Souls nunca, qué tipo de personaje recomienda para pasártelo guay. Cualquiera. Eso es una chorra. Buscar recomendaciones es una chorra. Es verdad que si porque te puede hacer lo típico un poquito ¿qué prefieres? ¿Mago o caballero? Hay muchos tipos de cuerpo a cuerpo que sea agilidad, ninja, un poquito más ataque rápido, armas más grandes y más lentas o magia. Y después ya hay magia de fuego que es piromancia o hay magia de alma de estas azules y tal y cual. Para que me entienda y no decir los nombres de cada cosa. ¿Mago o pelea cuerpo a cuerpo? Si es pelea cuerpo a cuerpo lo suyo escudazo y arma. Hay un par de armas que van a hacer mucho daño sin que tengas que aprender a mejorar ni para acá ni para allá porque hay algunas armas que no merecen la pena hasta que las mejoras enteras o hasta que las transformas en algo para acá para allá. Pero en tu primera partida mucha gente se coge la Schweihanda un espadonaco enorme o una espada de caballero negro cualquier cosa que te pueda caer un escudito y a chuparla aprendes un poco a hacer paradas aprendes a administrar energías y no comerte hostias como yo y si te mola eso para tu primera partida ya vas pillando lo básico del juego. Me va a caer por detrás a que me ha hecho galleta con el escudo el hombre. Claymore y piromancia a tope. Las piromancias son los fuegos no te tienes que subir ninguna estadística para que hagan daño sí que tienes que saber un poquito como yo ya digo ponerte mejorarte la llama de piromancia este par de cositas este anillo y este casco que te mejoran que te mejoran el daño hay cositas que se pueden hacer pero bueno y si te gusta en plan mago la magia en este juego es la más fuerte en el 2 y en el 3 fueron peores en el 2 también hay maneras de matar a los jefes de un tocazo de tirarle un bolillaco de oscuridad y la chupa cualquier casi cualquier enemigo casi cualquier jefe vamos allá conforme tira una bola uno de vosotros está muerto que no sepáis ninguno de vosotros está muerto wow ahí estaría ahí estarían los dos de bueno uno de una también no has perdido nada de vida desgraciado y hasta luego aquí el juego pega un subidón de enemigos más grandes uh es una mímica eso no pero también nosotros con lo que hemos pillado hemos subido bastante al dañito ay vuelvo a recordar que con los talismanes tengo dos nada más con los talismanes podemos dormirla que en el 3 por lo menos había una animación también de dormir y tal un chulo alabarda de cristal que encontramos ahí es una alabarda normal que está cristalizada y tal como el como la lanza como la lanza eléctrica que pillamos que es una lanza normal pero electrificar hay tortema para que las quiera azote y fuego que locura de daño precioso la hemos matado pues por las almas vamos a volver a recargar ¿no? que va hombre hola como te irá a ti con el latiguito con el azote el carnicero del fuego amigo no hace falta pelear hacia hostia con nadie cuando sale el fuego de tus manos mira que bonito tío estos detalles y hay muchas veces hay grabados que cuentan historias en estos juegos mola pararse a verlo y el puto paisaje pero estoy rotísimo ya ha llegado la calor y salsi quillo salsi me gusta tu nombre tío me gusta todos los nombres de toda la gente que está llegando últimamente me molan vuestros nombres salsi quien es el salsi muchas gracias por el prime tío por gastártelo aquí que será este muro amarillo será como un jefe vamos a tocarlo sellado por el poder del gran señor ah bueno pues me voy tenemos poniéndonos un poco serio con con la historia tenemos la dirección de una serpiente primigenia que nos salió del suelo en enlace de fuego nos dijo tienes que tirar ahora que has tocado las dos campanas eres el no muerto elegido y todo el tema tienes que tirar para Anor Londres y encontrar la vasija de señores la vasija del señor creo que ponía algo así pero en inglés es de Lord Vessel que se puede traducir un poco más como la vasija señora o la vasija de los señores más que la vasija del señor es un poquillo muy cristiano eso es lo que digo este casillo me choca mucho porque vas a morir vas a volver a la hoguera y esta carrera que te tiene que pegar es una lástima pero bueno también que pasa si lo hubieran rellenado con columnas ya no me molestaría tampoco no un poco eso pues lo deja abierto ya está que la gente corra también se pueden hacer unas peleas muy guapas ahí porque estás al lado de una hoguera pues bueno Blueby y los que estamos de antes no verdad mamona Blueby tú también me gusta se puede me he dejado algo arriba mientras caía no este juego hasta hasta los ascensores tienen como cuchillas en espiral porque te quiere acercar la chupa yo juraría no voy a jurar nada Blueby me gustan todos vuestros nombres no te pongas celoso pero es verdad no es y yo el Salty que se parece también a Dalsy y el Dalsy está muy bueno siguen haciendo Dalsy siquiera colega hostia permíteme que no vaya corriendo para la gargola gigante ¿vale? permíteme que explore un poquillo por aquí detrás que no sé ni siquiera se vea por aquí hostia que me ha visto ¿qué hace ella sola corriendo hay alguien tirándole una pelota tabargo? por aquí abajo sí que podíamos cruzar en esta este lugar también es uno de los más crueles contigo y y dentro de nada cinco minutos a no ser que la cague muchísimo vaya a ver vaya a ver donde me atasqué también mucho en mi primera partida y donde no es raro que una persona se atasque también bastante porque dices que pollado que pollado sobre todo si estás jugando sin los mensajes porque la gente suele escribir tira por aquí tira por allí y te destripan un poco lo que tienes que hacer ¿no? pero voy a verlo dentro de poco comstock ese nombre ya no me gusta ¿por qué me sigues? que va hombre que coña es para picar a Bluby muchas gracias por seguirme latigazo de fuego en tu nombre y ahora asado en la ¡tush! dame tu casco dámelo ya besame ¿no? me tiene que quedar una gárgola entonces esto es un detallito la gárgola la el jefe gárgola que en realidad eran dos gárgolas que matamos no estoy tocando Armando te lo juro se están dando el zol ya no ya se me ha caído ya claro el jefe que eran dos gárgolas que le cortamos la cola y tenemos un hacha ese jefe también te puede soltar un casco de gárgola muy chulo pero puede que te lo suelte o puede que no es como el casco de jabalí puede que te tengas que hacer otra partida de nuevo para conseguirlo si lo quieres conseguir todo y todo el tema si no consigues el casco de gárgola en el jefe te lo puedes volver voy a soltar esta gárgola y no sé si habrá otra más adelante porque creo que la última gárgola si ninguna te lo ha soltado la última gárgola sí que te lo suelta asegurado creo recordar todo esto son cosas de wiki que yo he memorizado y lo mismo me equivoco lo mismo no lo mismo este directo no tiene valor ningún por ahí no podemos tirar y es lo que iba a decir no puedes tirar para arriba porque hay una niebla dorada y te hace falta el poder del señor o no sé qué y por ahí por volar no puedes volar ¿para dónde tienes que tirar? si abre un poquillo los ojos para allá por aquí y esto es muy cutre porque te pueden matar de una forma tontísima hay que tirar por aquí nadie lo diría porque hay una caidilla ahí pequeña no es un camino hecho ya ¿sabes? es muy raro pero tienes que tirar por aquí y no solamente tienes que tirar por aquí tienes que tirar por aquí y saltar de forma que caigas en ese balcón como no caigas en el balcón en las chupas que es fácil porque ruedas y has caído pero esto no es un atajo ni un secreto esto es lo que hay que hacer puto los japoneses hermano es muy cutre o sea ¿tú has visto cómo ibas subiendo la escalera? o sea ibas con la animación de andar en línea recta pero para arriba entonces ibas haciendo así la animación que sí que aún así los pies como que se adaptan para doblarse son detallitos de animación también pero ¿qué me refiero? este juego tiene cosas de 10 y cosas muy cutres y yo antes de jugarlo cuando sal hostia el KKK los Kuklux los Kuklux que me encanta su conjunto que llevan en el Dark Souls 2 teníamos al manco de blanco con el conjunto de esta gente despacito con los cuisillos ¿eh amigo? no me gusta eso obviamente fuego ¿vale? ya me he cabreado hachazo a la espalda potom ¿qué digo? ¿qué estaba diciendo? ah que este juego puede tener unos detallazos guapísimos no, eso ya lo había dicho pues no es lo que estaba diciendo vaya mierda de directo ¿no hermano? i wanna see in front of the chandelier ahí estaría esto es una parte odiosa también colega este es el remaster y me van a remasterizar a mí la vida es gratis i'm gonna die cayéndome desde aquí cayéndome desde aquí no tengo el agudo que tenía antes tengo que recordarlo cada vez que canto porque yo canto mucho no bien pero mucho y tenía un agudo un falsete muy chulo no sé a mí por lo menos me gustaba te va a pegar y tu ardilla ojo veis ya lo tengo no nos arriesgamos con un ataque fuerte ahí estamos hay que alinear porque el ataque el ataque fuerte te hace una carrera esto hay gente que se lo pasa corriendo es flipante pero aquí tengo mucho cuidado y ahí abajo hay algo que brilla tú eso lo cortas y ya se cae el cuerpo y ya tú lo coges cuando bajes ¿te ha gustado? trucazo y parece tú un partido de tenis no como es lo de ¡no! que estaban dando solo el hijo de puta como es el golf que se calla todo el mundo cuando va a haber un golpe importante está a un golpe bajo par de conseguir el campeonato mundial de golf y hay hay como un silencio y estos tíos no gritan ¿qué hace? pues hasta luego ¿todo hay que decirlo? muy buenas que esta gente no hace ruido hay una calma muy tranquila y tú estás haciendo malabares por no caerte en la cuerda floja una estatua muy chula donde inició el gigantismo y la fantasía erótica para muchos de nosotros porque esos pies es muy greco-romano también este rollo y no vea ¿no? aquí aquí donde ya más de uno dijimos ¡uf! ¡aynate! una pava gigantesca y tú sentirte súper pequeño que jotaplaste ¡uf! eso en verdad tiene un puntazo da igual vamos a seguir jugando pero no vea ¿no? muy bonito el velo que lleva un rizo un pelo natural con el troquelado ¿era troquelado? algún estudiante de artes por aquí troquelar era lo del pelo ¿no? con una herramienta en la que tallaban el mármol y no sé qué lo mismo no era troquelar lo mismo lo estoy recuerdo troquelar lo mismo es algo de casa y jardín ¿sabes? que no es para charme cuenta yo estudié arte hace muchos años ya y fíjate que más me gustaba y menos recuerdo y una más para esta figura también hace tiempo que no recupero las almas las almas que no reparo es tronchar tronchar no era ¡suéltame coño! ¡llévame contigo! no quiero seguir viviendo aquí toda esta gente odia a los negros yo no quiero pertenecer al Ku Klux no puedo ni pronunciarlo bien a la primera uy a matarme gracias gracias de verdad has estado a punto de tirarme al vacío contigo pero gracias cruzamos al otro lado podríamos haber bajado también y esta palanca nos permite mover porque esto es una plataforma enorme que hay súper práctica la gente en vez de autobús esperaba que un ascensor enorme subiera y bajara no vamos a tirar por ahí primero vamos a bajar antes no es una zona que recuerda a la perfección y es una zona que alberga secretitos oye pues aquí no había nada entonces ¿no? todo esto queda un poco para chuparla o para dejarme caer sin morir o como iba esto por ahora nos vamos mira desesperando ahí detrás escucha no ¡eh! que te hemos pillado amigo que juego más que juego más traicionero que zorro tuta hay cositas ya descubriremos no sé si pillaremos su armadura antes de descubrir quiénes son que piasso cuadro gigante ahí no comprendía el significado de lo que acababa de ver pero ya descubrimos lo que son mola mucho pues nada pues a tirar del ascenso gigante no es lo que hay ahí enfrente esperando unas gargolitas si habéis jugado al Dark Souls 3 vais a reconocer a Noslondo por estas partes sobre todo mírala que está ahí abajo la hija de puta espérate a que baje primero qué manera de destripar la sorpresa de verdad yo que estoy intentando que a ver me acuerdo de más o menos el juego y me callo las cosas para que la gente las disfrute por primera vez conmigo y tú ahí haciendo ruido también es lo que digo no vas a volar hasta aquí vale está nerviosita por cogerme que es lo que digo este juego si muchas veces te pone trampitas y te enemigos donde no te los esperas y tal pero si te paras a mirar el juego no es tan cabrón contigo porque te deja ver lo que viene siempre está bueno no sé si estoy bajando o subiendo da igual ya lo descubriré estamos bajando la sorpresa la he estropeado tú ahora girar la cámara no hice la culpa me voy a matar colega me voy a matar andando solo bueno espérate ahora la gárgola no debería de estar a esta altura espérate que todavía me la encuentro quita la escena esa hombre está ahí delante pero me ha visto y que me ha visto bueno ya vamos a pelear con ella a ver si tú me das el casco el yelmo de gárgola hecho en cobre creo que te estás peleando con un fantasma esos son jugadores en otros mundos que aparecen porque el espacio tiempo está trastornado y tortema en estos juegos que no ha salido la piramancia o estoy muerto duramente vente anda que me tienes contenta fuegaso para ti arde que arda bien arde tocan y que iba la gargolica mira a ver si me ha exhortado todo lo que me puede exhortar una gárgola yo sé que el yelmo me lo tenía que tirar pero el escudo y la alabarda no sé si también es asegurado aquí jude yelmo de gárgola por un lado yelmo de la gárgola criatura encantada que protegía la campana del despertar en el campan esta no la protegía realmente la campana del despertar está en otro lado este yelmo de bronce se usaba únicamente por la elegancia y la dureza natural de la piel de gárgola poco puede ofrecer en términos de defensa o sea que te lo dicen cuíxame a ver da más defensa que este casco pero que no es flipante no pero no está mal la descripción un poquito por añadirle poesía no es andala alabarda también que es como un asha con un palo también todas las ashas tienen un puto palo subnormal pero y la alabarda de cristal que no la leí pero es lo que dije es una alabarda que no se puede reparar tiene 20 de duración solamente pero hace un montonaco de daño es lo que pasa con las armas de cristal que las puedes hacer tienen mucho daño pero conforme se rompan la chupa buena trocel y tor que esté que ni siquiera esté escribiendo por el chat muchas gracias por compartir conmigo otra tarde alabarda de gárgola de la gárgola que protegía la campana del despertar en la iglesia de los muertos y también a Norlondo de bronce ordinario no posee ningún poder especial pues ahí la lleva y te gusta pues para ti y el escudo por último escudo de gárgola de bronce de la gárgola que protege la campana del despertar en la iglesia de los no muertos la gárgola la piel de la gárgola es muy dura así que quizás su escudo era un mero adorno ya que es uno de los pocos escudos metálicos que no reducen el puto daño al 100% 85% es bastante defensa de fuego y electricidad pero no también otro fashion souls a lo mejor te gusta este escudo para un tipo de personaje yo que sé lo que yo quería leer era esto cola cortada que está hacha es la primera que conseguimos en el jefe todos los demás objetos de gárgola que curiosamente me han dado en Anor Londo te dicen que las gárgolas eran las que protegían la campana del despertar y precisamente la cola que es la que seguro puedes conseguir antes de Anor Londo es la única que te menciona la ciudad esta que protegía la campana del despertar o patrullaba en Anor Londo porque estas gárgolas que protegían aquella iglesia también están aquí total a los que íbamos la hoguera que me la dejé antes aquí en vez de pelearos con la gárgola y morir inútilmente como hice yo antes se puede bajar aún más y ahí tenemos algo pero espérate no estira esto a ver si vamos para abajo no me acuerdo si vamos para abajo porque muchas veces tú le das una vez para abajo una vez para arriba y ya está pero si te da por darle dos veces para abajo puede que este sitio para verlo te puedes asomar con la cámara pero si no te asomas con la cámara puede que no te des cuenta de que esto existe y hombre es una es una buena hoguera no te ahorra mucho tiempo porque también tienes que hacer que suba el ascensor y toda la mierda pero ahí tenemos una hoguera y una estatua grandota estatua que también vimos en el Dark Souls 3 y que también mostraba este no es el Soler de verdad es alguien con la armadura de Soler pero gracioso porque lo encontraremos por aquí así que a lo mejor es el Soler de verdad no es un jugador que casualmente aparece en un sitio en el que tiene sentido que Soler esté muy bonita el rey de dioses y anillo de primogénito del Soler vamos a leerlo a ver qué pasa que también que hace el aumenta los milagros el primogénito del señor Wyn heredó la luz del Soler y equipó a sus radiantes caballeros con este anillo capaz de mejorar milagros el primogénito del señor Wyn era un dios de la guerra pero su necedad condujo a una pérdida de los anales y de su condición divina hoy en día ni siquiera se conoce su nombre ya escuchamos hablar de él en la medalla de luz solar es el símbolo que representaba al primogénito de Wyn que dejó de ser dios y fue borrado de los anales aquí te dicen que fue borrado de los anales aquí te dicen que perdió con su necedad el muchacho fue inútil y perdió los anales los anales de la historia la historia pero por perder una biblia o algo ya te echan ya no eres dios ya no condición divina o eran muy homófobos que detalle para la gente que sea también inútil como yo yo hasta este año hasta este 2018 he pensado que se decía homófobos con g es homófobos tened cuidado lo mismo eran homófobos de cojones y dice yo te he follado el culo ya no eres dios ya ves tú con lo bien que se vive con el culo follado porque tolerancia por favor pero sí está un poco escrito de aquella forma el tema es ese que por una necedad suya le quitaron la condición divina y ni siquiera se conoce su nombre pero y de aquí a que la gente pensara que era Soler que lo lo dije un poquillo así sin decirlo la primera vez que le conocimos pero la gente pensaba está confirmado ya con Dark Souls 2 y 3 que no lo es la gente cuando solamente existía este juego pensaba que Soler era el hijo de Wayne si te fijas la medalla solar el simbolito que tiene del sol no sé si en el directo lo veréis pero Soler en el pecho lleva ese símbolo y dices bueno pues Soler dice que viene de Astora y tal pero puede que sea el hijo de tal reencarnado o que sea su hijo y te dice que es otro nombre yo que sé era un misterio que había porque tú no acabas entendiendo ni conociendo quién es el dios de la guerra aquí en el 1 en el 2 hablaban de un dios de la guerra y en el 3 prácticamente te lo confirmaban que era el rey sin nombre un jef que hay en una zona secreta y hablando de zona secreta esta estatua es una antes de que me digan yo que ahí te he dejado pero no vamos a mirar esa zona todavía no tendría sentido que lo mirásemos pero es una zona secreta esta pedazo de estatua que está casi escondida esto es como una tumba realmente mira todos los caballeros aquí la representación de todos los caballeros protegiendo a su rey es como una tumba secreta tras su muerte seguían guardando a su rey muy bonito la estatua de las mujeres que veíamos en el burgo de los no muertos era un niño sosteniendo una espada y la espada es como la espada recta de Astora que creo que la tenemos también creo o no sé si no la tengo en el inventario la tengo en el almacén este de la hoguera para no ir petaísimo pero sí aunque eso es un poquillo yo no me agarro muy fuerte a esa teoría porque es una espada que sí que se parece pero es una espada muy típica si fuera una espada como esto de la gárgola o esto del demonio o incluso esta guadaña no sé con qué espada comparártela porque incluso el shotel este es una espada típica común de Karim creada por Astor común de Karim o por lo mismo no es típica porque requiere mucha técnica y tal pero es una espada se puede conectar pero eso me parece estirar mucho el chicle se puede pero a mí no me gusta estirarlo tanto pero es eso la gente pensaba que era Soler y no lo es se vio que no lo era pero había cositas había indicios y es curioso un poquito más de historia sobre los personajes descubres bastante en este lugar si te paras a mirar lo que el juego te va poniendo vamos a probar otro me parece puede ser pero a mí me da que el amigo Soler es un descendiente puede ser porque no hay nada que te diga que no ni muchas más cosas que te digan que sí así que es como te has dicho puede ser es una buena cosa con la que quedarse puede ser un nieto un bisnieto algo así del rey de dioses ese puto Soler buscando su sol